La caribeña, la caribeña Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez, de EduSuerte, en el Departamento del Atlántico Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 16-05 Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralos en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Coljuegos Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 5 En la tercera balota tenemos el número 8 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9 0589 0589 es el número ganador de esta noche 22 de enero del 2022 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Y queremos enviarle un saludo muy especial A todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Juan de Acosta En el departamento del Atlántico Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde La caribeña quien la gana es quien la goza Feliz noche para todos